La labor que realizaron los autodefensas en el estado fue reconocida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aurelis Conejo, al entregarles incentivos y reconocimientos. Los encargados de esta tarea, que al único que se le debe obediencia y se le debe de cumplir, es al pueblo que votó por nosotros, al que nos dio el mandato, pero nunca más a grupos de poder, al margen de la ley, y mucho menos a delincuentes. El mandatario estatal reconoció la labor de 280 mujeres y hombres, a quienes entregó 90 mil pesos a cada uno, y señaló que seguirá fortaleciendo la policía de Michoacán. Vamos a seguir promoviendo la capacitación y la formación de nuestros cuerpos policíacos. Hoy, con ustedes, concluye una etapa, queridas michoacanas, michoacanos, valientes que están aquí. Siempre les estaremos eternamente agradecidos, porque se la jugaron mujeres, jóvenes, adultos en general. Silvano Aurelis recalcó la responsabilidad del estado para brindar seguridad a los pobladores. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV Las noticias en breve Las noticias en breve No, no, no. Las noticias en breve